Los Decretos, Características y Sus Componentes Una enseñanza de Elizabeth Clare Prophet Así como las oraciones, los decretos son peticiones a Dios pronunciadas en voz alta Pero más que eso, son una orden para que se manifieste la voluntad de Dios La ciencia de la palabra hablada que los maestros ascendidos enseñan Van más allá de todas las formas de oración de Oriente y Occidente Cuando meditamos, entramos en comunión con Dios Cuando rezamos, nos comunicamos con Dios y le pedimos ayuda Pero cuando decretamos, estamos ordenando a la luz de Dios Que entre en nuestro mundo para producir un cambio alquímico Nos estamos dirigiendo a Dios, pidiéndole que envíe su luz y sus ángeles Para entrar en acción y generar una transformación personal y mundial La oración, la meditación y los decretos son formas de unión con Dios y con tu ser superior Y hay un momento y un lugar para practicar cada forma de devoción Y no importa que sendero espiritual practiques, siempre puedes beneficiarte añadiendo los decretos a tus devociones Porque estas son las oraciones más poderosas que le puedes recitar a Dios ¿Qué son los decretos? Los decretos son oraciones que se recitan en voz alta de una forma dinámica y rítmica Son fórmulas de vocablos cuidadosamente configuradas Afirmaciones positivas que usan el nombre de Dios Yo soy el que yo soy Los decretos son algo parecido a una carta espiritual Pueden considerarse como cartas espirituales porque al igual que ellas se componen de tres partes Primero, un saludo llamado preámbulo Es como el saludo cuando escribes una carta Dice a quien se dirige el decreto Los decretos se pronuncian en el nombre de nuestra presencia yo soy y nuestro santo ser crístico Cuando llamamos al yo superior nos conectamos con nuestro pleno potencial divino El preámbulo de cada decreto nombra a maestros ascendidos o ángeles a quienes nos dirigimos Y a través de cuyos corazones fluye una extraordinaria cantidad acumulada del decreto Y están siempre deseosos de concedernos las cualidades divinas que pedimos cuando se emplea la energía para fines positivos Por ejemplo, si en nuestra petición pedimos protección Sería útil nombrar al arcángel Miguel en el preámbulo Ya que él es un ángel de protección Ejemplo En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios Yo soy en mí De mi muy amado santo ser crístico Santos seres crísticos de toda la humanidad Amado arcángel Miguel y fe Ángeles del relámpago azul Todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo Vida elemental Fuego, aire, agua y tierra Yo decreto Segundo La parte principal del decreto o cuerpo del decreto Se trata de una fórmula con expresiones muy cuidadas Compuesta de afirmaciones que apelan a una determinada cualidad espiritual Con el fin de efectuar un cambio positivo en la persona que decreta Así como en muchas otras Esta parte del decreto contiene la orden o mandato para que la luz actúe en el mundo Puede repetirse tantas veces como se desee para obtener un mayor resultado Cuantas más veces se repita Más luz se emitirá para ejecutar la acción solicitada Al igual que en una carta Esta es la parte principal donde describimos el motivo por el cual nos dirigimos Tercero El cierre o aceptación del decreto Es el momento en el que anunciamos al universo Que el decreto que acabamos de recitar Se convertirá en algo físico en nuestra vida La conclusión del decreto representa la aceptación de que tu carta ha sido recibida en el corazón de Dios Sella la acción de la precipitación que hace que la luz desde el espíritu descienda a la materia de forma tangible La mayoría de los decretos concluyen de la siguiente manera Y con plena fe acepto conscientemente Que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste Y con plena fe acepto conscientemente Que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste Y con plena fe acepto conscientemente Que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste Aquí y ahora mismo con pleno poder Eternamente sostenido Omnipotentemente activo Siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Para concluir, el cierre y el preámbulo son partes muy poderosas en un decreto, por ello es muy importante que las incluyas.